Aquí puede haber una oportunidad ¡René! ¡Y está gol! ¡Gol! Atentos que ahí nomás se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Gol! ¿De qué sirve? Digo yo Nada más pregunto, ¿de qué sirve que marquen tan tarde? ¡René! ¡Gol! ¡Qué lindo que ha arrancado el partido Mario! ¡Ahora empatan! Y nadie lo quiere perder, ¿eh? Partido de ida y vuelta y probablemente con muchos gols Ojalá que el Césped aguante Mario porque la lluvia no ha parado y tampoco se va a detener ¡René! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ni un cuarto de hora en el partido! ¡Ya tenemos gol! ¡Zona de peligro! ¡Ojo que listo! ¡Y está gol! ¡Y ahí está! ¡Lo tenemos! ¡El primer gol del partido! Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora Entra hermosa asistencia y peligro Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Gol! ¡No más! ¡Ahí lo tiene en el partido! ¡Está igualado! Esto parece una partida de ajedrez ¡Ojo arquero que se viene! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que, no sé si es merecido, pero Los goles son los que marcan la diferencia Pero podría sorprender Para romper el empate, se viene ¡Gol! ¿Llega la ventaja? ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil Pueden estar tranquilos, pero no se tiene que... La oportunidad Le va a pegar Y esa pelota pega en el pan y se mete ¡Gol! 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 ¡Gol!